Enrique Santiago es ponente de la Ley de Memoria Democrática, es secretario de Estado para la Agenda 2030, portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y secretario general del Partido Comunista de España. Señor Santiago, muy buenos días. Buenos días, un placer estar con ustedes. Estábamos hablando de la Ley de Memoria Histórica que ya sabe que encara esa recta final en el Congreso. Como ponente, ¿qué novedades destaca en un titular? ¿Qué avances aporta esta Ley de Memoria Histórica respecto a la anterior? Fundamentalmente va a garantizar plenamente los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación para todas las víctimas del franquismo. En España dejará de haber víctimas de primera clase y víctimas de segunda clase. Es decir, las víctimas del franquismo van a tener el mismo reconocimiento que han tenido hasta ahora las víctimas del terrorismo, por ejemplo, en nuestro país. Y quizás lo que es importante es que las fuerzas políticas herederas del franquismo, el Partido Popular, Vox y la derecha de Ciudadanos, pues dejen de poner inconvenientes y se sumen a este gran acuerdo democrático. La democracia ha perdonado a los herederos del franquismo. Ahora hace falta que tengan un poco de generosidad con las víctimas y permitan que las víctimas, tantísimas víctimas, cientos de miles del franquismo, pues tengan el mismo reconocimiento que ya la democracia ha dado a las víctimas del terrorismo. Señor Santiago, hace escasamente media hora hemos conocido el dato del paro, el dato del paro del mes de junio y de afiliación a la Seguridad Social. Me gustaría que nos ofreciese una valoración también sobre este dato que hemos conocido. Tenemos las mejores cifras de empleo desde octubre del 2008. El descenso del desempleo continúa fruto de las políticas de gobierno, especialmente de la reforma laboral. Son 42.000 parados menos. Ya España está por debajo de los 2.800.000 parados. Tenemos en este momento y seguimos bajando las cifras. Lo importante es que también va desapareciendo la precariedad laboral. La buena noticia es que prácticamente el 50%, el 44% de los contratos de trabajo firmados en el mes de junio han sido ya contratos fijos. Son más de 700.000 contratos fijos y el desempleo desciende en todas las comunidades autónomas, menos en Andalucía, donde hay un grave problema de gestión. Lógico, puesto que la comunidad autónoma andaluza no ha venido ejecutando los recursos transferidos por el Estado para políticas activas de empleo. Y quizás la buena noticia, otra buena noticia, es que el paro desciende especialmente entre el colectivo de menores de 25 años, la gente joven que tiene que tener una oportunidad y que este gobierno está haciendo todo lo posible para que realmente tengan esas oportunidades. Señor Santiago, otra cuestión. ¿Hasta qué punto son inamovibles las posiciones dentro del gobierno en lo que se refiere al gasto militar, al aumento en gasto militar? Porque parecemos asistir a un debate interno dentro del Ejecutivo en el que los miembros del Partido Socialista estarían dispuestas, los miembros de Unidas Podemos parecen no estar dispuestos. No sé si al final va a ser posible que haya un acuerdo y finalmente aumente el gasto en materia militar y se incluya en los próximos presupuestos. Los próximos presupuestos tienen que ser expansivos, tienen que incluir un importante incremento del gasto social para atender a esta grave crisis provocada por la guerra de Ucrania, este grave problema de la crisis energética, el incremento de los precios de la energía y la inflación que están golpeando duramente todas las medidas tomadas previamente por el gobierno y obviamente el dinero es el que hay. Hay que modificar la fiscalidad, hay que recaudar más entre aquellos sectores que están enriqueciéndose con la crisis, las grandes compañías eléctricas, las petroleras que están teniendo beneficios exorbitantes por encima de lo razonable e injustificados y hay que continuar poniendo en marcha programas de atención social como este último Real Decreto de medidas urgentes por la crisis en Ucrania que ha supuesto una inversión de más de 9.000 millones de euros en ayudas directas a trabajadores, a pequeñas y medianas empresas, a autónomos, a personas jubiladas. Es decir, esa va a ser nuestra prioridad y creemos que España ya gasta suficiente en gasto militar, que nuestra prioridad es garantizar la seguridad humana, la seguridad de las personas, la seguridad económica, la seguridad social y por lo tanto vamos a trabajar para que haya una mayor inversión en gasto social y una mayor recaudación entre aquellos sectores que están enriqueciéndose con esta guerra. Señor Santiago, entonces ustedes le han trasladado al presidente Sánchez que de entrada no estarían de acuerdo en aumentar el gasto en materia militar. Pues es evidente que España lo que tiene que gastar más es en las personas en gasto social, es evidente y esa es nuestra posición que hemos manifestado en todo momento y no solo que hemos manifestado, sino que ratificamos diariamente trabajando por incrementar estas medidas. Todas estas medidas que, como ustedes saben, como conoce la opinión pública, cada vez que se han propuesto, pues desgraciadamente han tenido demasiada oposición al principio por el otro socio de gobierno, por el Partido Socialista, que gracias al empeño, al esfuerzo, a la insistencia por parte de Unidas Podemos han salido adelante. Con lo cual entiendo que esas discrepancias propias de un gobierno de coalición con dos fuerzas políticas, esas discrepancias de Unidas Podemos son sumamente positivas para la sociedad española. Gracias a esas discrepancias, pues se ha sacado adelante la reforma laboral, ha subido prácticamente un 30% el salario mínimo interprofesional, no hay ya hogares que sean miluristas en nuestro país, según los últimos estudios, y vamos mejorando las condiciones de vida de las personas. Gracias a esas posiciones, pues mucho más avanzadas y comprometidas con las personas que tiene Unidas Podemos frente a lo que habitualmente es la primera posición del Partido Socialista. Señor Santiago, hace unos minutos estábamos hablando también del proyecto SUMAR, que va a presentar dentro de unos días, este mismo viernes, la vicepresidenta Yolanda Díaz. ¿Usted, que ha abogado siempre por formar ese frente amplio de izquierdas, ¿se va a sumar a este proyecto? Creo que toda la izquierda tiene que ser parte de ese proyecto de SUMAR, pero especialmente tienen que formar parte de ese proyecto la mayoría de los sectores de la sociedad, de colectivos, de personas que quieren que se continúen haciendo estas políticas de progreso, de redistribución social de la riqueza, de apoyo a las personas más vulnerables, todas esas personas que están contentas, ilusionadas, con la reforma laboral que ha sacado adelante Yolanda Díaz, o con las mejoras en las políticas sociales que saca adelante la compañera Yone Belarra, pues es imprescindible que todas esas personas, al margen de incluso de sus planteamientos políticos, se sumen a un proceso que tiene como finalidad fortalecer ese componente político, social, capaz de hacer avanzar a nuestro país en derechos sociales y en mejora de las condiciones de vida. Con lo cual yo entiendo que el proceso de SUMAR, de Yolanda, es sumamente ilusionante y si no existiera habría que inventarlo, es una necesidad que tiene este país en este momento para poder continuar siendo la referencia en Europa, España, en las políticas de garantía de derechos sociales y de mejora de las condiciones de vida de los trabajadores, las trabajadoras y las personas más vulnerables. ¿Y cómo se va a articular la dirección de SUMAR? Porque se está hablando de un frente amplio, pero no sabemos cómo se va a materializar y cómo se va a estructurar la dirección, sobre todo, si incluye a distintos partidos políticos que hoy concurren a las elecciones, actúan por separado, señor Santiago. Pues es evidente que solo van a decidir las personas que participen en el proceso de SUMAR y es evidente que las fuerzas políticas aquí tendremos un papel secundario, supeditado a esas decisiones que tomen en procesos participativos todas las organizaciones, colectivos sociales, personas individuales que se suben y francamente creo que ese es un papel que le corresponde a las fuerzas políticas de izquierda, obedecer el clamor, los reclamos sociales y aportar nuestra capacidad de organización si fuera necesario para darle un suelo, darle un impulso a ese proceso, pero el protagonismo tiene que ser de todas esas personas que se sumen y creo que todas las fuerzas políticas estamos en la misma sintonía, en escuchar esas propuestas, ese clamor de la gente y ponernos a disposición y hacer lo que se nos reclame en cada momento. Señor Santiago, quédese un instante con nosotros que tenemos un par de dudas más, pero es que me están diciendo mis compañeros que Yone Belarra, secretaria general de Podemos, está interviniendo ante su partido, está interviniendo en abierto y al parecer es una nueva iniciativa dentro precisamente de Podemos, ahí la tienen ustedes para dar a conocer los avances del partido, la última hora que se está viviendo allí y es como les digo la primera intervención en abierto de la señora Belarra ante Podemos para comunicar las últimas decisiones a sus miembros, a partir de ahora va a realizar esta intervención en abierto, vamos a escucharla brevemente y vamos a regresar en un instante con el señor Santiago. ...debilidades que se habían revelado con la pandemia, el refuerzo de lo público, la mejora de las condiciones laborales, la transición ecológica o las políticas feministas. Sin embargo, creo que los últimos acontecimientos y declaraciones han derivado en un momento de la legislatura en el que no se perciben unos objetivos políticos claros en la acción del gobierno de coalición. Es la secretaria general de Podemos, Yone Belarra, que está precisamente haciendo hincapié en todos esos logros dentro del gobierno gracias a las iniciativas de Unidas Podemos. Una última cuestión, señor Santiago, porque la Eurocámara va a debatir hoy sobre la tragedia precisamente que vivimos con ese salto a la valla de Melilla y va a debatir precisamente iniciativa de Izquierda Unida y de Podemos. ¿A usted qué le parece? ¿Cuál es la opinión sobre lo que sucedió allí, sobre el comportamiento de la gendarmería marroquí, sobre el posicionamiento del gobierno español ante esa tragedia que vivimos en la valla? Bueno, yo tuve ocasión de pronunciarme el pasado lunes en el Senado. Lo que ocurrió en la valla no fue exactamente una tragedia. En términos jurídicos fue una masacre. Fue una masacre y como tal masacre, pues tiene que haber obviamente una investigación y tiene que dilucidarse las responsabilidades correspondientes. Es decir, las políticas migratorias europeas no pueden basarse en este tipo de sucesos tan dramáticos en las fronteras. Es evidente que hay que revisar esa política de inmigración porque además no perdamos de vista. Europa y España necesita trabajadores y trabajadoras extranjeros que refuercen nuestra economía y contribuyan a consolidar el estado social, el estado del bienestar. Eso es una necesidad, con lo cual es absolutamente inaceptable. Pero en todo caso son personas, aunque no hubiera esta situación económica, son personas que huyen de negación de derechos, de la persecución, de la negación de sus derechos civiles y políticos, en muchos casos sociales, en otros casos. Y la forma, si Occidente quiere acabar con los flujos migratorios, lo que tiene que hacer es poner en marcha políticas activas que garanticen condiciones de vida dignas en el sur. No se puede ser tan iluso y pretender vivir en un castillo aislado de la realidad del mundo, en un mundo donde cada vez hay más crisis económicas, más deficiencias y más pérdida de derechos. Esto va a seguir ocurriendo, salvo que los organismos multilaterales aborden políticas coherentes de desarrollo del planeta que permitan desarrollos sociales, económicos, acompasados. Y mientras tanto, pues hay que garantizar los derechos y hay que impedir que ocurra lo que ha ocurrido. Y cuando ocurre una actuación de estas características, pues hay que dilucidar responsabilidades, no cabe duda. Señor Santiago, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Televisión Española. Muchas gracias a ustedes, un placer.